Tenemos que hablar de una joven, de Luz Gabriela, desaparecida desde el pasado 12 de abril. ¿Qué se sabe de ella? ¿Había una red de extorsión? ¿Qué hay detrás de la desaparición de esta joven? Su nombre es Luz Gabriela Vendaño, tiene 18 años y desapareció el pasado 12 de abril tras salir de su casa en la zona de Pampajasí. Supuestamente Luz envió un mensaje de despedida a sus familiares, sin embargo se duda que ella haya sido la que escribió. Nosotros pensamos que hay policías implicados, entonces si no hay nada de eso le pedimos a la policía que nos ayude. Este reo puede ser que haya contratado gente y la tenga escondida mi hermana. Por favor le pedimos al formando general de la policía. Hace varios meses la joven de 18 años era extorsionada por un hombre desde la cárcel de San Pedro. Supuestamente le pedía tarjetas de crédito a cambio de no difundir fotografías íntimas de la mujer. El recluso habría sido detenido por trata de personas. Esta persona ya habría tenido una relación con la víctima aproximadamente hace dos años, siendo que habría sido recluido por este motivo, por el mismo delito, vale decir, de trata de personas. Pero pese a esto, esta persona de acuerdo al reporte que se tiene, seguía todavía en estas actividades extorsionadoras en contra de la víctima. Por eso es que se constituye como uno de los principales sospechosos dentro de este caso. Además, informó que se realizó una requisa en la celda del implicado. Se habría encontrado chips y un celular. El reo señaló que Luz está con vida en la casa de su amiga. La familia de la joven la busca desesperada. Se han secuestrado algunos elementos, como un teléfono celular. Entonces, el caso todavía continúa en proceso de investigación. Se va a hacer análisis de la información, lógicamente las declaraciones, con la finalidad de dar con el paradero de la víctima. Mi hermana estaba totalmente mal, no comía, no dormía. Asustada porque, como ella no trabaja en uno de esos momentos, le dice que publique, quiera lo que quiera. Y es ahí donde le amenaza con nosotros, que nos está siguiendo, que nos va a matar, que si no le manda dinero, cualquiera de nosotros va a aparecer muerta. Ahora se espera la aparición de la joven, el día que salió de su casa vestía pantalón, chompazul y zapatos negros. Exclusivo. Esta noche nos están acompañando Ana María y Marco Luis Avendaño, ambos hermanos de Luz Gabriela. Y le pido, por favor, usted mamá, papá, y también tú que eres jovencito o jovencita adolescente, porque a veces por las redes sociales podemos conocer a cualquier tipo de personas. Esto es indiscriminado, pero es que es verdad. Gracias a ambos por estar con nosotros. El caso de Luz Gabriela nos hace pensar que pasó algo así. Se conoció con una persona hace tres años, porque hoy tiene 18 años, tu hermana. Ha desaparecido desde el pasado 12 de abril, son dos semanas prácticamente. Sí. A ver, cuéntame cómo ha comenzado esta historia, que se ha vuelto en una historia de horror. Ya. Esto comienza cuando mi hermanita tenía 15 años. Esta persona se hace pasar por un ex, o bueno, por un alumno del colegio Topater. Le dice que él igual tiene 15 años, que es de la misma edad de mi hermanita. Entonces ahí comienza un chat, primero de amistad, luego ya le dice si quiere ser su novia, mi hermanita acepta. Y van enamorando así por un tiempo y luego le pide las fotos. Entonces mi hermanita, más antes, según mi hermanita le insistía. Y después de tanta insistencia, mi hermanita acepta mandarle las fotos. Nosotros nos enteramos después de un tiempo que mi hermanita, o sea, que este tipo le pedía fotos. Nosotros le decimos que si ella había mandado las fotos. Y ella dice que no, que no había mandado las fotos. Entonces nosotros lo único que hacemos es quitarle su chip y comprar un nuevo chip. Decir que se olvide de esa persona. Nosotros dijimos que solamente se trataba de un pandillero. Porque mi hermano le manda un mensaje a él. Le dice, ¿por qué le estás pidiendo las fotos a mi hermana? Y él le responde, le dice, no sabes con quién te estás metiendo, te voy a matar. Entonces nosotros para que ya pierda el contacto con mi hermanita, hacemos que, cambiamos el chip. Después de tres años, esta persona vuelve a aparecer. Cuando ya comienza las clases, justamente en febrero. Él aparece el primero de febrero, cuando ya comenzó las clases. Y le dice, hola, ¿te acuerdas de mí? Le escribe un mensaje a mi hermanita. Y le manda las fotos. No sabemos cómo ha conseguido el contacto otra vuelta de mi hermanita. Entonces mi hermanita le dice, donde le dice, es que le pide él que le deposite dinero. Le dice, depositame dinero, sino todas estas fotos lo voy a mandar a tus compañeros de curso. Ahora mira, solo para que quede claro, antes de que tú hagas tu pregunta, y cortito, ¿eran fotos comprometedoras? Ella estaba desnuda, ¿qué? Eran fotos comprometedoras. Ok. Bien. Ella, el día que desaparece, quiero que me cuentes cómo fue ese día en particular. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que le voy a pedir a producción es mantener la mayor cantidad de tiempo posible durante la entrevista, la foto de ella. Porque a esta hora nos está viendo mucha gente, entonces por favor ayúdenos si es que sabe algo, por favor, si es que la vio, si conoce el paradero, denos una mano. 7, 7, 6, 7, 7, 2, 2, 1, nos puede escribir en este momento, por favor. Pero vamos con la entrevista mientras está la fotografía de tu hermana. Contame cómo fue el día que desaparece. El día que desaparece mi hermana, yo subo a mi casa a almorzar después de mi trabajo. Ya. Almuerzo con ella normal, tranquila. Ella me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, porque todo el tiempo le preguntábamos qué hacía, cómo estaba, porque después de ir a la policía y todo eso, mi hermana estaba muy afectada. Entonces yo le digo, ella me dice, no, estoy haciendo mi tarea, voy a hacer mi tarea, me dice, ya, yo voy a tratar de subirme rápido, le digo. Ya, Ana, te vas a apurar, me dice. Y en la tarde le pide a mi hermana que se lo imprima una tarea y le dice que está haciendo su tarea ella. Entonces, en un transcurso de minutos y horas, yo sé que ha pasado algo en esos minutos y horas cuando mi hermanita ya se sale. Ella desaparece desde las cinco y cuarto de la tarde. Ya no apareció más. Ya no apareció más. Bueno, pero ella salió por alguna llamada, tenía algunos indicios, ustedes como familia estaban tratando de apoyarla porque nos damos cuenta que después de tener dos años una pareja ficticia, porque nunca se había visto o se vio con esa persona. No, nunca lo conoce. Nunca lo conoció, solo por internet. Correcto. Y le mandaba fotos después por internet. Ajá. ¿Y en qué momento se dan cuenta ustedes que ella estaba recibiendo esta presión? En ese momento nos damos de cuenta porque mi hermanita ha llegado al punto de robar y nosotros le preguntamos por qué robaste el dinero y ella bajo presión ya nos empezó a contar todo lo que ella estaba pasando. Porque este tipo le decía que tenía que estar conectada a las siete y media en punto de la mañana. Y a las siete y media en punto mi hermanita ya tenía que mandarle la tarjeta de crédito a él. Dios mío. Tarjeta de crédito. A ver, hay un dato que todavía no estoy logrando entender. Cuando tú intervienes, le mandas el mensaje y él te responde, no sabes con quién te estás metiendo, te voy a matar. Tú no fuiste a la policía, no denunciaste este caso porque era evidentemente que estaba siendo hostigada y además extorsionada a tu hermana. Extorsionada, claro. El momento que yo le envío el mensaje y yo ya vivo aparte porque ya tengo a mi pareja, le mando y me voy. Y luego me avisan que había respondido al mensaje que ella había enviado. Y lo ignoramos, pensamos que era un pandillero más y lo cambiamos de chip. Por eso hicimos el cambio. Pero no dieron parte hasta ese momento a la policía. No, hasta ese momento. Lo ocultaron. Perdón, pero están hablando, es que me confundo. Están hablando de hace tres años ustedes. ¿Y hace tres años? Desde hace tres años. Claro, es que este tema del chip, Miriam, pasó hace tres años. ¿Hace tres años ha pasado? Claro, ahora volvió en febrero a establecer comunicación. Pero igual, o sea, ya hace tres años se debió haber pienso. Por supuesto. Marcado un antecedente, dando una denuncia. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, yo quiero seguir el rastro del tema este. ¿Identifican que este chip era de un reo? O sea, desde donde le mandaban los mensajes. Sí. ¿Qué lo identifica? ¿La policía eso? No. ¿Quién lo identificó? ¿Cómo fue? A ver, esto empieza así. Vamos a la policía. Sí. Cuando mi hermanita nos cuenta todo eso. ¿Qué nos dicen en la... Vamos a la FELCC. Mi hermanita empieza a contar todo lo que ella estaba pasando. En la FELCC le dicen a mi hermanita que ella ya tiene 18 años. ¿Qué han pasado los tres años? Ella ya tiene 18 años y no procede la denuncia. Eso es lo que la policía le dice. Y había una teniente que le dice, ¿por qué mandaste esas fotos? Si tú mandaste esas fotos, es porque a ti te gusta mandar ese tipo de fotos. A ver, para ver, ¿cuándo les han dicho esto? ¿Qué fecha? ¿Tienes fecha exactamente? Una semana antes de que mi hermanita desaparezca. Ahora, hace un mes atrás. Menos de un mes. A ver, ¿dónde han hecho la denuncia? ¿En qué oficina? En la FELCC, en cibercrimen. Eso le dice la teniente, y estaba el otro teniente también, y le dice, él le dice, tus fotos ya deben de estar por todo el mundo. Bueno, complicado, ¿no? Nunca. Porque revictimizas a la víctima que está yendo a denunciar. Ok, digamos, y vamos a poner el caso hipotético, que no procede el hecho de una relación irregular, pero sí por extorsión. Porque a la niña la estaban extorsionando. Dime una cosa, por favor, quizás Ana María o Marco. No quiero entorpecer la investigación, pero ustedes tenían el nombre, porque dicen que mandaban el número de tarjeta a un hombre y a una cuenta. ¿Esos datos los tienen? No me los digan, por favor, pero los tienen. Sí, los tienen. ¿Y los han pasado a la policía? Sí, está en investigación. Todo se dio a la policía. La policía, cuando nos dan la espalda, nosotros empezamos a investigar. Hubo una compañera de mí, de mi trabajo, y me dice, lastimosamente, Anita, tú tienes que investigar, porque el investigador no se mueve. Entonces, nosotros empezamos a investigar, averiguar y averiguar más, y con la ayuda de muchas personas llegamos a ver quién es este tipo. Ahora bien, lo que ustedes me han contado, la respuesta que han recibido de la policía ha sido, yendo con tu hermana a denunciar. Y una vez que desaparece tu hermana, ¿volvieron a la policía, volvieron a cibercrimen? No, directo a Trata y Tráfico. ¿Y en Trata y Tráfico contaron el trato que ustedes recibieron en cibercrimen? Le contamos, y ellos nos dicen, es que a veces tenemos que poner presión. Y como familia, nosotros entendemos que tienen que poner presión, pero no es la manera de tratar así a la víctima, yo pienso. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué les han dicho en la División Trata y Tráfico? ¿Qué les dijeron con respecto a la investigación? A la investigación no nos dicen nada. ¿Nada? Nada. Solamente nos dicen, si han puesto, tenemos que esperar el número de casos. ¿Número de casos? O sea, deben tener varios casos de mujeres desaparecidas, de jovencitas desaparecidas. Pero tenemos una, pero en este caso, perdón, perdón, ¿no? Pero tenemos una extorsión, es comprobable la extorsión, porque me imagino que los mensajes deben tener screenshots, se pueden, se pueden... Hay números de cuenta. Hay números de cuenta bancaria. Nombre, tarjeta. Vamos a comunicarnos nosotros también para contarle esto al Teniente Boris Gutiérrez, para contarle esto. Vamos a comunicarnos inmediatamente con el Teniente Boris Gutiérrez para ver qué es lo que dice la División Trata y Tráfico y cómo se está avanzando con la investigación, porque entiendo que hay bastantes indicios que podrían llegar a permitir quizá, quizá, dar con la joven. Entiendo. Yo estoy seguro que sí. De todas formas, eso es un trabajo interinstitucional. Y recordemos que muchos casos se han podido, o hemos podido colaborar con la policía para resolverlos, gracias a las redes sociales, compartiendo esta imagen. Compartamos la imagen, que se sepa en todo lado, que llegue a todo lado, a todos los celulares, para, en algún caso, ver a la jovencita, saber por dónde ha pasado a hacer un rastreo. Pero es complicado, porque la familia seguramente necesitan recursos, porque la investigación requiere de recursos, y a veces cuando dicen necesitamos presión, es eso, recursos. Exactamente. Ahora, yo les pregunto, porque ustedes están haciendo de investigadores también, ¿han logrado saber algo? ¿Tienen alguna sospecha de dónde podría estar tu hermanita? No. Nada. Nada. ¿Amigos en el colegio dicen algo? Tampoco dicen nada. Lo peor es que este tipo ha mandado las fotos de mi hermanita a sus compañeros de curso. ¿Lo hizo de todas formas? Lo hizo. Entonces, ¿esta persona puede ser interrogada? Porque continúa en la cárcel. ¿Lo han interrogado allá, por parte de la policía? Por parte de la policía, sí se hizo. ¿Y qué dice él? Se hizo la requisa. Lo que dice él y lo que nos informaron, él confesó todo. ¿Ha confesado? Ha confesado. Dijo que sí, él le pidió las fotos, que sí le estaba extorsionando, que sí le pedía tarjetas de crédito y que ellos van a investigar, eso nos dijeron. Quiero hacerte una pregunta y, por favor, va con mucho respeto, porque realmente quiero ayudarte. ¿Tú crees que hay una probabilidad, una posibilidad, aunque sea mínima, de que quizás por vergüenza por lo que hizo este malviviente, esta mala persona, porque no hay otra forma de decirle a lo que hizo este reo, hay que ser muy mala persona para hacer eso, ¿hay alguna forma de que ella esté avergonzada y por eso se esté ocultando? Te pregunto, así... Yo creo que sí, porque una noche mi hermanita lloró y dijo que se siente sucia por todo lo que ha hecho. Ha sido un error que ella ha cometido, pero... Que le dolía mucho, que se siente sucia, eso no sí. ¿Sabes qué? Si es que este mensaje o esta entrevista puede llegar en el caso hipotético, Dani y Miriam, de que nos esté viendo y quizás el otro lado, ¿no? El lado en el que no tiene que ver con que le haya pasado algo horrible de trata y tráfico y quizás esté, ojalá que no, Dios quiera, y que esté ella en la oscuridad por vergüenza, por sentirse mal, decirle que esto que le pasó es algo que le pasa a mucha gente, que en la intimidad con tu pareja, incluso con tu pareja virtual, muchas veces comparte fotos íntimas, que no es algo terrible, que no se sienta mal, porque es un comportamiento que todos, o bueno, mucha gente ha hecho, o yo me incluyo, son cosas que suceden y pueden pasar, y está bueno que no suceda, es un error, estoy de acuerdo contigo, es un error, pero es un error que comete mucha gente, que cometemos mucho, mucho de nosotros hemos cometido. Por confianza. Por confianza. Exactamente. Pasas una foto, incluso hasta con tu pareja, con parejas que les has pasado, después usa tu foto. Sí. Claro, pareja de verdad, no un reo en un penal. Y no virtual. No virtual. Y después le manda tu foto cuando cortan para dañarte, son cosas que suceden. En el caso de que ella esté en la clandestinidad, oculta, que sepa que esto es normal, que no se sienta mal, realmente es normal. Todo esto tiene solución. Todo tiene solución. Tiene solución si aparece, tiene solución si se acerca a su familia, tiene el apoyo no solo de sus familiares, seguramente de otras instituciones, que van a velar por su seguridad. Y es mejor que esté en este marco optimista que plantea Leo, que pensar en otras cosas más complejas. Pero yo tengo que preguntar también, ¿cuál es la hipótesis que está manejando en ese momento la policía? ¿Qué les han dicho? ¿Cuál es la hipótesis inicial para realizar la búsqueda? Ahorita sobre la búsqueda no nos dijeron nada. Según el reo, les dio una dirección por donde puede estar mi hermanita. Hoy día fuimos, pero no se encontró a mi hermanita. ¿El reo confesó haberla también dañado o ha dicho si yo la he secuestrado? No, solamente le dijo puede estar en esa casa. Eso según él dijo. ¿Y por qué sabría, no? Exacto, ¿de cómo sabría? Ahora, yo voy a retroceder un poco más. ¿Ustedes tienen papás? Mi madre falleció hace un par de años. Y mi padre está con nosotros. ¿El papá está al tanto de lo que está pasando? Sí. Bien. ¿Cómo has reaccionado tu papá y cómo has reaccionado tú como hermano mayor? Ahorita todos somos preocupados por saber cómo está ella. Nomás nos preocupan su seguridad. El momento que ella les contó de esta situación, de que había mandado fotos, porque a veces muchos papás reaccionan mal. Claro. Y les ríen, les llaman, los humillan mucho más. En el momento nosotros le preguntamos por qué había hecho eso. Y una vez que ella nos confesó, le dimos nuestro apoyo, le dijimos que le íbamos a apoyar siempre. Y normalmente yo cada mañana de mi trabajo le llamaba para saber cómo estaba. Ella me decía que bien, que está haciendo sus cosas. Y ese día martes, mientras yo subía de mi trabajo, mi hermana me llama diciendo que sabía salir de la casa ya. Y desde ahí empezamos la búsqueda ya. Ese mismo día yo corro hacia la terminal, busco los buses, busco por todos los lugares de la terminal y no lo he encontrado. He ido hasta debajo del puente, porque es ahí donde algunos toman, así para no entrar a la terminal. Y no, tampoco encontré nada. Creo que lo que ibas, Mimis, es también un tema, ¿como familia la han juzgado? ¿La han reñido? Sí. No. Hemos hablado. Con toda libertad, porque en caso de que nos esté escuchando también pueden resarcir todo ello y decirle, oye, está todo bien, los humillan a volver. Me he equivocado. Todos nos podemos equivocar. Totalmente. Ella, nosotros, la familia. Totalmente. En todo el momento, mientras estaba ella, le hemos hablado. Que eso que se aparecía con esa clase de fotos, eso era normal. Uno va a la playa, uno va a la piscina, es normal, hemos dicho. Que no tenía que sentirse mal, que no tenía que sentir vergüenza, porque ella no debía a nadie una explicación. Y ella nos decía que sí, que, o sea, se mostraba algo optimista, hasta que fue con la teniente y le trató mal, es donde ya decayó. Qué lamentable esto. Ahora, mira, tienes la oportunidad de hablar con tu hermana. Yo espero que Luz Gabriela te esté escuchando, nos esté viendo en este momento. Y Luz Gabriela, ¿sabes? No se acaba el mundo con esto, mi amor. A muchas chicas de tu edad les ha pasado lo mismo. Hay casos tan conocidos como el de México, la gordibuena, que le decían. Ella, por ejemplo, hoy está haciendo una campaña increíble para sacar adelante a las jovencitas justamente de este tipo de ciberbullying, de ciberataque, porque evidentemente ella también compartió imágenes. No, mucho más. Se la vio en otra situación mucho más grave. Y en el caso de que no sea así, o sea, que la policía siga con la investigación, estamos manejando esas dos hipótesis. Sí. Y nosotros no estamos diciendo que es una o la otra, le corresponde a las autoridades y hay que hacer la investigación, pero tenemos que manejar las dos hipótesis. Exacto. Por favor, te pido que le hables a tu hermana que le mande su mensaje, Ana María. David, ¿sabes que te quiero mucho? Eres mi hermanita, las dos nos teníamos mucha confianza. Yo te contaba mis cosas a ti y tú también hacía lo mismo conmigo. Quiero decirte que si ves esto, tienes el apoyo de mucha gente que te está apoyando. Te pido que te comuniques con nosotros, vuelvas a la casa y vamos a solucionar todo esto. Te queremos harto, Gabriela. No estás sola, Luz Gabriela. Aquí estamos también nosotros. Porque realmente vemos tantos casos, nos conocemos tantos casos aquí con Leo, con Daniel, todos los días empapados en el tema de noticias. Luz Gabriela, te queremos sana, salva. Vuelve a la casa, mamita, vuelve con tu familia, abraza a tu papá, tus hermanos. Esto va a ser una experiencia más en tu vida y de aquí en adelante la policía realmente se va a encargar. Se va a encargar, este hombre sí ha hablado, sí ha confesado. Tienes que estar tranquila, por favor, vuelve a casa. Yo les agradezco mucho por haber vuelto, por haber venido. Nosotros queríamos pedirle al comandante Aguilera, si él podría hacerse cargo. Porque él ya tiene, ya he visto muchos casos que él ha resuelto y yo creo que él nos podría ayudar en gran manera. Ojalá nos esté ayudando. Ojalá. Que nos esté escuchando el comandante. Vamos a comunicar con el general Aguilera. Con el general Aguilera para decirle esto también. Por favor. Lo vamos a hacer. Y con el teniente Boris Gutiérrez de la División Trata y Tráfico. De hecho, lo estamos llamando, no estamos pudiendo comunicarnos con él ahora, pero lo vamos a lograr después. Exacto. Gracias, Ana María. Lo mismo para ti, Marco Luis. Y fe, por favor, para que podamos encontrar a Luz Gabriel lo antes posible. Gracias por estar con nosotros.